A 10 o 20 o 30 correligionarios que podamos nosotros focalizar el problema que tienen, aquellos que tienen realmente problemas judiciales, que son muy notorios, no estamos diciendo inclusive de una denuncia que cualquiera presenta políticamente, estamos hablando de una investigación fiscal que ya tiene un proceso, por ejemplo, de algunas medidas cautelares, y discutamos internamente en el partido, y de cada 30 que podamos discutir, vendrán 3.000, porque de lo contrario, la nueva generación se está apartando, y nosotros, yo vivo en Alto Paraná, y hemos sentido ya el peso electoral de los correligionarios que migraron al sector independiente para instalar en uno de los municipios más importantes del Paraguay a otra administración que no sea del color de nuestro partido, y no porque tengamos menos cantidad de afiliados, porque Alto Paraná, y específicamente Ciudad del Este, tiene solo en el padrón Colorado, tenemos 113.000 habilitados en la interna, y no pudimos lograr 38.000 votos que tuvo el intendente electo en las últimas elecciones, y hemos visto, y seguimos viendo, que muchos jóvenes no se animan a entrar en la política partidaria porque ve que el estatus quo sigue adueñándose de nuestro partido, y la protección que hay para un sector, no muchos, porque al final de cuentas, si uno hace la lista, no va a encontrar mucho en comparación a dos millones de afiliados que se tienen, pero no se toma esas medidas que se tienen que tomar, y eso es gravísimo para nuestro partido. ¿No tenés miedo que se use esto como una cuestión, como un látigo político? O sea, que ahora en venganza aparezca, no sé, mencionaba lo de Walter Hart, bueno, su sector, y digan, bueno, entonces echémosle también a Ulises Quintana, que es de los otros, y salen los otros y dicen, bueno, entonces echémosle también a Núñez Salinas, y el otro dice, no, echémosle entonces, que se use como un látigo esto. Hay un imaginario colectivo que nos exige cambiar, y sabemos nosotros de eso. Íntimamente también muchos sabemos de que hay un sector pequeño que tiene que estar fuera del partido, al menos por un tiempo, para que se sanee este tema. Y si no hacemos, al final de cuentas, si nosotros no analizamos crudamente esta realidad, finalmente vamos a ser agredidos por esta realidad. Y 2023 electoralmente está a la vuelta de la esquina, y seguramente vamos a sentir un latigazo muy fuerte. ¿Y vas a pedir otras expulsiones también? Y podría ser, yo no tengo definido, pero como estamos en este tema, nos preguntan por qué iniciamos con una, y si hay condiciones, sí, seguramente. Vamos a ver, no tengo nombres hoy, pero vamos a ver, porque yo entiendo también que es muy fácil para el tribunal decir, no hay una denuncia, cuando el tribunal de por sí puede, a través de un informe a la Comisión Ejecutiva, solicitar los nombres a la Comisión Ejecutiva y analizar la conducta, y tomar las medidas pertinentes, porque ellos forman parte de una estructura de un partido... De oficio. De oficio. Pero es muy fácil, yo he visto la posición de los miembros del tribunal, de mi partido, donde dice, no podemos actuar porque no hay denuncia específica sobre algún correligionario, sobre este tema en particular. Entonces no se va a mover, porque también la Comisión Ejecutiva, no tengo ni la más mínima esperanza de que la Comisión Ejecutiva pueda analizar en su seno en estos seis meses de mandato que tiene, porque al final de cuentas, nosotros en julio también estamos renovando autoridades en el partido. Está siendo muy crítico con la administración del partido colorado, la Junta, la Comisión Ejecutiva, tenés cuestionamientos serios, se nota el manejo interno del partido. Y hay un grave problema en el partido, no podemos dejar de mencionar eso, el partido no tiene una dinámica que debe tener, ni siquiera pudimos llevar a cabo las elecciones juveniles, y hace 17 años que no llevamos a cabo las elecciones juveniles, y nunca hubo el ánimo de llevar a cabo una elección abierta de la juventud, y estamos sufriendo las consecuencias que no sabemos en qué va a terminar en julio que viene, porque al final la convocatoria se hace para agosto, y nosotros tenemos para julio las internas de nuestro partido, la elección de los candidatos para pugnar en noviembre por las elecciones municipales, que es la base para el 2023. Entonces entre julio tenemos que construir la unidad también en las bases. Hasta noviembre tendríamos nosotros la elección de la Comisión de Damas y la Comisión de Jóvenes, y no es una tarea fácil, decir que es fácil estaríamos mintiendo. Bueno, diputado, 30 por ahí entonces harían. No, yo comparativamente a dos millones de afiliados, por proteger a un sector que hace años coparon el partido, porque muchos de ellos coparon el partido siempre, y perder la posibilidad de que miles y miles de la nueva generación puedan incorporarse a este partido que necesita de la sangre nueva.